Así se ve esta belleza por acá, otoño, una hermosura por acá, belleza de colores. Así está, este maravilloso sol. 2021 de noviembre. Maravilloso lugar. Por acá paramos un rato para tomarnos la foto y disfrutar de esta maravilla de universo. No cabe duda que somos afortunados de haber visitado este maravilloso, espectacular universo. Agradecidos con el eterno creador del universo por la oportunidad que nos da de disfrutar de esta maravilla. Así se mira por acá. Ahí está la poderosa tundra. La bandera de los Estados Unidos. Buenas tardes. Mi gente linda de YouTube, bendiciones para todos ustedes. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Bendiciones, cuídate mucho. Hasta una próxima. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.